Vete, y los hermanos Sibilla Oropesa, presentan Son las 13 horas en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.793 Flash En batería, esta es la información, inhabilitados en el servicio público por las irregularidades encontradas en la contratación del empréstito que solicitaron en 2010 Fueron hoy 8 exfuncionarios del Ayuntamiento de Centro, entre ellos se encuentra el Delegado Federal de Dicunza Locada, se encuentra la carretera federal Villahermosa, frontera por alumnos y padres de familia de la técnica 3 que demandan maestros Sin operar, quedó hoy el Centro Únete del Espejo 2 Hoy iniciaron los trabajos de excavación para la cimentación del hospital en la ranchera Buenavista Tamulte de las Sabanas En 8 días, se colocará la primera piedra, se veró la Secretaría de Salud El Colegio de Cirujanos Plásticos de Tabasco alertó por la presencia de médicos charlatanes Principalmente en Huimanguillo, Comalcalco y Villahermosa Tabasco dejó los primeros lugares a nivel nacional en los índices de suicidio, ahora ocupa el octavo según la Secretaría de Salud En responsabilidad, se dijo el Ayuntamiento de Centro respecto a la proliferación de giros negros en el primer cuadro de la ciudad Dijo que la problemática es de la Secretaría de Finanzas La Profepa emitirá un alertamiento a la población sobre la posible fuga de los lagartos que habitan en la Laguna de las Ilusiones y el Vasos en Cali Una demanda de tipo electoral contra el PRI, el Partido Verde anunció la defensa de Gerardo Gaudiano Como una estrategia perredista calificó el PRI la advertencia de denuncias en su contra Rubén Alonso pidió que digan de dónde sacaron el dictamen de la anulación de la elección de Centro Que los magistrados electorales aún iban a votar El 2018 está muy lejos, señor de la dirigencia estatal del PRI No obstante, descartó llamar a los aspirantes para que frenen sus aspiraciones El INE confirmó la pérdida de registro del Partido del Trabajo y del Partido Humanista El presidente Peña gustó más que Calderón, pero hay dos millones de pobres más El gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue sometido a una intervención quirúrgica de la columna Luego de la lesión que sufrió tras desplomarse el helicóptero en el que viajaba hace tres semanas La Conagua debe publicar las bitácolas de vuelo de los helicópteros usados por Corenfeld, ordenó el INAI Pemex declaró sofocado un incendio en la refinería de Veracruz El dólar se vende en 17 pesos con 21 centavos en bancos del país El expresidente de Guatemala, Otto Pérez, fue acusado de conocer la red de fraude fiscal con la que se afectó a su país Y en deportes, el TRI se mantiene el puesto 26 tras la clasificación de septiembre de la FIFA Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal!